Bueno, ya la opinión pública sabe, digamos, lo que ha ocurrido, es verídico, hubo un reportaje en la comuna del web por Canal 13 donde se están aclarando una serie de puntos y de irregularidades con un programa de integración que es para algunos niños, digamos, que están en un proyecto que tienen dificultades de aprendizaje. Nosotros hoy por hoy ya estamos tomando las medidas que corresponden porque ya seguir dilatando ese tema ya todo el mundo lo sabe lo que ha ocurrido en la comuna. Nosotros queremos comentar hoy, el Consejo Municipal y el alcalde que habla, las medidas que vamos a tomar desde hoy en adelante como Consejo Municipal. Por lo tanto, nosotros en este minuto lo que estamos haciendo y lo que nos tiene más preocupado son las familias y los niños, porque no sabemos realmente cuál es el daño que pudo haber ocasionado ese producto porque es un psicotrópico, posee anfetamina, por lo tanto eso nos tiene muy, muy contendidos y lo que vamos a hacer la próxima semana, inmediatamente, el día del lunes, es llevar un equipo multidisciplinario de especialistas a la comuna, donde vaya un neurólogo, donde vaya un doctor de medicina general, donde vayan los especialistas de la área para ver una revaluación de esos niños y así darle una tranquilidad a los apoderados, que en ese minuto, insisto, a nosotros como Consejo Municipal es lo que nos tiene más preocupados hoy por hoy. Sin descuidar la otra causa, digamos, en forma paralela, que es hacer las investigaciones humanas que correspondan y poner todos los antecedentes sobre la mesa, ya sea para la justicia, si corresponde, y la responsabilidad administrativa que haya que llevar a cabo. Alcalde, ¿y de cuántos menores estamos hablando que han sido atendidos, entre comillas, digamos, y se les ha suministrado este medicamento? Los medicados son 43 niños. De estos 43 niños, todos tienen la misma dosis y el mismo fármaco, que eso es otra de las cosas que nos tiene preocupados, si realmente correspondía a eso o no, pero son 43. Ok. Digamos que, como ustedes ya habrán visto, nos acompañan los concejales, parte importante del Consejo, falta una de las integrantes del Consejo Municipal, está junto a nosotros el concejal Danilo Salazar, que les voy a compartir el micrófono, porque es importante saber, concejal, la opinión que ustedes tienen respecto a esta situación, más aún sabiendo que están literalmente a un mes de haber asumido esta responsabilidad y encontrarse con esta novedad. Para nosotros esto, nunca está en nuestras manos esto, porque está pasando, obviamente que hay niños aquí que están siendo perjudicados y este Consejo y el municipio quiere llegar hasta las últimas consecuencias, o sea, el que sea culpable tendrá que ser responsable de sus hechos. En el periodo que yo estuve de concejal, en el 2008, 2012, jamás se tocó este tema. Para nosotros, con Roberto, que somos del Consejo anterior, no me recuerdo haber tocado este tema con los niños de integración, que se iban a automedicar o medicar o todo eso. Hoy día mismo tuvimos una reunión con los apoderados, el Consejo, donde se tomaron estos lineamientos que estamos tocándolos ahora. Y muy impactados por lo que está sucediendo y preocupados en sí por los niños, por la salud de ellos, y en eso estamos, junto con el alcalde, en luchar, que se descubra todo lo que tiene que descubrirse, y a la vez solicitarle la ayuda médica a los niños para ver su salud a futuro. A propósito de los concejales, está don Hugo Lazo también, concejal de la Comuna del Hueso, junto a nosotros. Concejal, ¿qué puede decirle a la comunidad frente a una situación de esta envergadura? Porque uno, obviamente, ustedes tienen la responsabilidad de dirigir la comuna y sentirán el peso de la gravedad de los hechos, ¿no? Bueno, pedir tranquilidad hoy día a la comuna, sobre todo a los padres o madres afectados con el tema, que nosotros hoy día queremos, no es un problema de nuestra administración, pero sí va a ser un problema nuestro solucionarlo, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, como el alineamiento de todos nosotros, inclusive de la concejal que en este momento no pudo asistir, pero nosotros queremos llegar hasta el final. Aquí hay responsables y ellos tendrán que dar la cara, tal como la estamos dando hoy día, asumir sus responsabilidades, pero mayormente hoy día nuestra preocupación pasa por los niños. Nosotros queremos que esa familia, los niños estén tranquilos, que, como decía el alcalde, vamos a llevar a los profesionales para que se les haga una nueva evaluación, saber realmente en qué situación están, así que darle la tranquilidad a ellos y saber bien en qué situación están los niños afectados que pueden haber sido por esta mala práctica. Don Luis Núñez, concejal, también, bueno, saber su opinión frente a esta situación tan delicada que están viviendo hoy día, ¿no? Bueno, lamentable, primero que todo, ¿no es cierto?, lamentable que sucedan este tipo de cosas, pero como decía el alcalde, ¿no es cierto?, toda nuestra disposición para trabajar junto a las familias, a los niños, poner todo en nuestra parte, hacer todas las gestiones correspondientes para volver a evaluar a estos niños y poder saber, en realidad, cuando sepamos los resultados de la investigación, ¿no es cierto?, tomar las medidas correspondientes de acuerdo a los resultados mismos, no emitir juicios, ¿no es cierto?, anticipados, porque eso no nos conduce a nada, o sea, vamos a esperar, vamos a poner todos los antecedentes necesarios, ¿no es cierto?, y que dependan de nosotros como autoridad para que se realicen las investigaciones correspondientes. Alcalde, yo entiendo que aquí habrán medidas, entiendo que hay medidas en el ámbito de poder tener el apoyo profesional en las próximas horas y en los próximos días, pero en el ámbito administrativo, ¿qué corresponde?, ¿cuál es el rol que va a haber ahí? Bueno, ya se tomaron algunas medidas, no lo voy a nombrar en este minuto porque algunas personas no han sido notificadas de esas medidas, vamos a esperar los protocolos que corresponden, los conductos regulares, pero ya se tomaron medidas al respecto. ¿Medidas con el director de educación, por ejemplo? No, él está en una investigación sumaria, ese es el procedimiento que corresponde con él, pero con otras personas involucradas, insisto, porque todavía no se les notificaba, se tomaron algunas medidas de acuerdo a la ley y a lo que nos podemos hacer, digamos, como municipio, y en este caso como alcalde. Ok. Pero esas personas que van a ser notificadas de algunas sanciones o medidas que se han tomado, ¿son las personas que aparecen en el reportaje y que tenían directa vinculación con esto? Sí, absolutamente. Son personas que están vinculadas en el reportaje. O sea, por ejemplo, la psicóloga. Por ejemplo. Ok. Ahora, ¿de qué manera se va a avanzar en los próximos días, independiente del apoyo médico que se le dé a las familias o a los niños que están afectados con esto, se va a avanzar en el sentido de saber si efectivamente esto tiene alguna consecuencia, por ejemplo, el disminuir o definitivamente no proporcionarles más este medicamento? A ver, no somos nosotros quienes podemos determinar si podemos seguir o no seguir administrando el medicamento. Por eso nosotros queremos llevar a otros profesionales una segunda opinión para ver realmente si es que ese medicamento estaba siendo bien suministrado o no. Si es que así hubieron procedimientos malos que se hicieron. Pero en este minuto no somos nosotros, ni yo como alcalde, que puedo juzgar eso. Por lo tanto, por eso vamos a llevar a un equipo multidisciplinario para que ellos determinen realmente cuáles serán las conductas a seguir. Ahora, ¿cómo se explica, saliéndonos de la parte médica, cómo se explica que se compraron los medicamentos con fondos municipales y se vendieron después? Eso es lo que estamos investigando. A simple vista, claro, no corresponde. Queremos ver por qué se hizo, qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los procedimientos administrativos, de dónde se sacaron los recursos efectivamente, por qué se cobró. Esos antecedentes son los que estamos pidiendo nosotros para hacer la investigación sumaria correspondiente y sancionar si es que corresponde. Ahora, decía don Mario, y obviamente usted lo tiene clarísimo, usted fue concejal de la comuna. ¿En algún momento escuchó de esto? No, eso también quiero dejarlo absolutamente claro. Claro, el ex consejo del año 2008 al 2012 no tuvo participación en estas decisiones. De hecho, ni siquiera pasó por consejo el hecho de que se hubiese cobrado o no se hubiese cobrado, que quizás hubiera correspondido según lo que dice la ley. Tampoco fue así. Nosotros nos entramos ahora los primeros días de noviembre, perdón, los últimos días de noviembre, primeros días de diciembre, a modo de comentario. Pero oficialmente yo me entré la semana pasada como alcalde por un documento, un oficio que me llegó del Departamento de Salud. Y de ahí, perdón, seguimos adelante con los antecedentes que estamos pidiendo a cada una de las personas involucradas. Atendiendo los hechos que se han dado, ¿amerita que sea llamado al municipio de Don Jonit Sepúlveda, por lo menos, a dar alguna información al respecto? Eso yo tampoco lo puedo decir. Nosotros entregaremos los antecedentes a quien corresponda. En este caso, insisto, hay un sumario administrativo en curso. Si amerita, entregaremos los antecedentes a la fiscalía. Por lo tanto, no somos nosotros como consejo municipal, y yo como alcalde, quienes dictaminen eso si es que es así o no, sino que la autoridad es competente. Pero yo supongo que a usted le interesará saber qué dice el exalcalde respecto a esto, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ahí quizás son los medios de prensa quienes pueden acercarse a él y preguntar bajo qué prisma ocurrió lo que ocurrió, porque fue responsabilidad de su administración, no de la actual administración. A ver, pero usted lo va a llamar, lo ha llamado, va a tomar contacto con él. No, estamos tomando los antecedentes y veremos en su oportunidad, en su minuto, lo que realmente corresponde hacer. No queremos adelantar a ningún hecho porque queremos tener, como decía Adelante, los antecedentes en la mano, qué es lo que corresponde hacer. Y no queremos omitir ningún juicio, ningún prejuicio, porque en este minuto no nos corresponde hacer, sino que ya cuando tengamos los antecedentes, cómo corresponde. Ahora, en la vida diaria de los niños han habido alteraciones, más allá del tema de si adelgazaron o subieron de peso, pero usted tiene antecedentes y si ha habido alteraciones de otro tipo, digamos, o no. Según las madres de los niños, donde hoy estuvimos reunidos en la sala de sesiones de la Comuna del Güe, ellas dicen que sí, han habido algunas alteraciones en las conductas de los niños, han habido algunas alteraciones en la piel de los niños, han habido cambios, y lamentablemente cambios que no han sido positivos, desde el punto de vista de ellas como madres. Por lo tanto, ahí está la importancia de llevar el equipo multidisciplinario a la Comuna del Güe lo antes posible, porque, insisto, la prioridad nuestra, en este minuto, es entregar todos los antecedentes al neurólogo que vaya, al psicopedagogo que vaya, al doctor de medicina general, que evalúen a los niños, y evitemos, ni Dios lo quiera, el día de mañana algún daño más grave de lo que pudo haber sido hasta este minuto. Ahora, lo que llama la atención de esto es que al parecer, por lo que hemos entendido, la dirección de salud no tenía antecedentes de esta situación, entonces, a lo mejor no es el término más apropiado, pero ¿cómo se va y pasearon a la dirección de salud en todo esto, alcalde? Bueno, eso es una de las irregularidades que estamos investigando en este minuto, porque no procedía que el Departamento de Educación manipulara estos medicamentos. Lo que correspondía en este minuto puntual, en este caso puntual de la Comuna del Güe, era que el Departamento de Salud entregase esos medicamentos con previa receta médica y con previa ficha clínica. Por lo tanto, los procedimientos, los protocolos, no se hicieron como correspondía. ¿Y quién falló ahí, según usted? Eso es lo que estamos investigando en este minuto, quiénes fueron los que cometieron las irregularidades. Ok, muy bien, le agradezco la visita a usted. Sí. Lo último, nuevamente, dejar en claro, digamos, y darle la tranquilidad a la gente, a la Comuna del Güe, a los vecinos del Güe, que nosotros ya no permitiremos nunca más que estas irregularidades continúen en nuestro pueblo. En este mes, ya que hemos encontrado una serie de irregularidades, por lo tanto, nuestra tarea es ardua, pero seguiremos luchando hasta el último día que dure nuestro mandato, junto con el Consejo Municipal, por aclarar todas las cosas irregulares que hay en la Comuna del Güe que es lo que nos corresponde hacer. Que la gente no dude en ningún minuto que no va a ser así.